bueno ahora hola chicos que me olvidé decir cuando empezamos porque se me pareciera algo así vamos a jugar a este juego de este juego que no sé cómo se llamaban así y yo doy un saldo para llegar más rápido aquí yo ya que estos ocios hostias no me digan, me maté por qué eso no cuenta, eso no cuenta, eso no cuenta, eso no cuenta lo que es un juego, ahí me caí voy, salto de aquí, salto de aquí que sí eche el buque, eche el buque a ver, a ver, esto no me ha ido así ya, la forma de la vida, en serio, la forma de la vida, en serio, la forma de la vida a ver, qué le pasó a un día, ay, payaso, a ver cómo lo pasó a ese ahí ni que lo tocó a ningún solo, por lo caso, ahhh, tonto, maldito maldito payaso me preocupes, payaso no ya puede pasar de otro nivel yo es que no puedo, que no quiero grabar tanto chico, por la razón que es muy molesto grabar tanto y más con lo que tengo maldito eh, chico, voy a tener que cortar por ahora, ya que nunca voy a pasar este nivel porque ya he intentado unas cuantas veces así, este video bueno chico, lo que me costó para pasar de este lugar lo que me tocó, creo que me tomó como un montón un millón, o lo que sea de veces para poder pasar de este nivel aunque sí, bueno, jugando ahora llegó no, este es muy bueno creo que lo que hace es que cada vez lo hace más difícil antes era más fácil, no sé si lo cambiaron por una razón, no sé por qué pero es muy raro que sepa y esto ahí porque, no, 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 no la distancia No sé chau, 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 chau chau, 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 chau ya llega el chepoio de este mapa del complicado este que este no sé cómo, ahora sí sabe sí Un saludo de oración si, eh pero para que sepa y no atender sin ningún amigo yo, yo, eso lo atender que sí y algunos sí, algunos, puede ser que me manden una solicitud e, sí, a ver si alguien está aquí y ven a alguien, que sí soy yo, porque tal vez puede ser que tengan suerte para, porque van a seguir los vídeos yo depende de si ustedes vienen aparecen en los vídeos que yo hago y tiene un poquito bueno ya vamos a completar esto una coin aunque para que sepan el primer jugando que se jugó una vez y bueno estos chicos estos chicos lo dejaremos para la cosa o cómo explicar según la parte cosa y la idea del vídeo para que hagamos la segunda parte y chao o como sea